En más noticias, esta noche un mes y medio le queda al Ministerio de Gobernación para instalar la Dirección General de Investigación Criminal. El ministro Mauricio López Bonilla asegura que el responsable de esta policía de investigación se seleccionará luego de una depuración conjunta al Ministerio Público y al organismo judicial. Para que de forma colegiada la instancia podamos hacer la convocatoria de acuerdo a lo que establece la ley, con el perfil que establece la ley, para las postulaciones que se hagan, la gente que desee postularse que llene ese perfil, para elegir, seleccionar y elegir al primer director de la Dirección General de Investigación Criminal. La ley me faculta a mí a que lo pueda hacer a través de una terna en donde se postule gente bajo ese perfil, pero yo quiero dejar un ejemplo de buena práctica y eso quiere decir no solo el criterio del ministro de Gobernación, como dice la ley, sino lo quiero llevar a la instancia.